Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pía Castro Coconducción, Meme Castro Descubra los mejores viajes acompañados Organizados por Vexiu Sintectur Viajes con pausa, guías experimentados y hoteles con buena ubicación Somos especialistas en el diseño y organización de viajes acompañados Con más de 50 años en el mercado Próximamente les estaremos informando las fechas y novedades Consulte a su agencia de viajes o en Sintectur al 011-5554-7018 www.vexiu-mediosintectur.com.ar Europa es Vexiu con Sintectur Los mejores viajes acompañados ¿Qué lindo es encontrarnos con ustedes nuevamente? Como pasa desde cualquier punto del mundo que estemos viajando Quiero contarles que siempre guardo mi tarjeta Siscar permanentemente Porque eso me brinda seguridad, me brinda tranquilidad A la hora de una pérdida de maleta Siempre estamos resguardados ante todo Así que mi recomendación amigos es que utilicen este servicio de Siscar Porque para viajar por el mundo ¡Qué mejor seguridad que esa! ¿Te estás yendo de viaje? ¡Qué emoción! No parás de hacer planes para esos días que te van a cambiar la vida Supongo que vas a contratar a Siscar ¿No lo pensaste? ¡Ah! Te lo querías ahorrar para gastártelo allá Mirá si esa paella en Madrid te cae mal 1.500 euros el chistecito O si te quedás dormido del sol en Miami 3.500 dólares Un pueltito Y si se te ocurre surfear en Río de Janeiro Vos no sabés surfear 35.000 dólares Ahí sí que te va a cambiar la vida Te puede pasar Mejor viaja más tranquilo con Siscar Buenos Aires Transfer Es la mejor experiencia en traslados hacia aeropuertos, hoteles y cruceros Cuenta con una importante flota de autos de lujo para ejecutivos Cubre servicios de remises o viajes de larga distancia El compromiso es brindar un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente Les aseguramos un traslado cómodo y seguro Y si pagás en efectivo Obtenés un 10% de descuento Estamos aquí para ayudarlos en cada paso del camino ¡Suscríbete! Comienza nuestro segundo día de labor Y qué mejor que con un buen desayuno desde el Hotel Mercure, Torre Eiffel Acompañado de todas las exquisiteces imaginables Para afrontar un gran paseo cultural Y quémodo Cá應該 deти Birchel Cá ñor Y qué mejor que la industria Cá esté esc Condé Un super, sin una especie de repare, que no nos repare ni un par. Es tan malo, es tan bien cuando es tan malo, de ser tan bonita y tan mal. Ya avanza nuestra querida Cris con su bandera al viento, para comenzar un trayecto lleno de incógnitas e incertidumbres que se irán disipando a medida que avancemos sobre la historia de Francia y sus grandes acontecimientos. Todos para disfrutar un maravilloso paseo por París, ¿estamos listos? ¡Sí! Allá vamos, allá vamos. Y ya parte del micro rumbo a la aventura. Habremos de visitar los símbolos más representativos de una ciudad fascinante. Partimos desde el centro de París, exactamente desde el Distrito 7, ansiosos y atentos ante tantas informaciones útiles. Y ya va asomando la Academia Militar, un gran complejo de edificios, fundada en 1750 por Luis XV, que quería crear un colegio académico para oficiales y cadetes de familias pobres. Uno de los oficiales más conocidos fue Napoleón Bonaparte, destacado y disciplinado estudiante. La fachada nos muestra el típico estilo clásico francés. El Palacio de los Inválidos es más antiguo que la Academia Militar. Fue fundado en 1670 por el rey Luis XIV, el famoso rey Sol, quien accedió al trono con solo 32 años de edad. Durante su reinado se llevaron a cabo cruentas luchas, a raíz de lo cual muchos soldados quedaron en muy malas condiciones. Inválidos, sin poder trabajar, mendigos, desprotegidos. Fue así que el rey mandó a construir este enorme palacio para dar cama y comida a más de 5.000 soldados inválidos de guerra y también para los militares. Es en su interior donde se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte, quien muriera en la isla Santa Helena. Pero en 1840, el último rey de Francia, Luis Felipe, decidió repatriar los restos a París. El sarcófago de Napoleón está realizado en cuarzo rojo sobre un gran bloque de granito verde. La tumba imperial se encuentra rodeada de capillas con féretros, miembros de la familia de Napoleón. Es maravilla esta cúpula dorada, ¿eh? Acá, en la primera parada que tenemos acá desde París, bueno, vamos a hacer un recorrido muy extenso durante toda la mañana para recorrer los diferentes monumentos, comenzando por esta zona de los inválidos, que es maravillosa, que, bueno, Luis XIV fue el hacedor de todo este monumento, edificio, donde cobijaban a toda la cantidad de inválidos que habían quedado por la guerra. Así que esto es una primera aproximación a los monumentos maravillosos que nos ofrece París. Amigos, bienvenidos y seguimos disfrutando de esta París ideal un día, un tanto nublado, pero ideal para caminar, para aprender, para gozar y para disfrutar de estas maravillas. París, siempre París. ¡Suscríbete al canal! Está ubicado en el Distrito 6. Este barrio fue construido en la época de Napoleón III para facilitar el tránsito a través de los barrios antiguos. En esos tiempos, el tránsito era muy intenso y la suciedad abundante. Por aquí circulaban carretas, animales sueltos, jinetes, noas y carruajes. Esa sobrepoblación, más las deficientes condiciones de higiene, van a aumentar las epidemias de cólera y tifus, por lo que se hacía necesario darle otra fisionomía al barrio. Y es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en uno de los lugares más destacados de la vida intelectual y cultural parisina. Filósofos, escritores, actores y músicos se mezclaban en las braserís y locales nocturnos. Aquí, el jazz reinaba en las llamadas cuevas. Fue también el lugar favorito para los artífices de la Nouvelle Vague a finales de los años 50. Aquí, en su época dorada, toda la intelectualidad como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Hemingway, Oscar Wilde, Juliette Greco, Saint-Exupery o realizadores como Godard o Truffaut vivían en el barrio y se reunían en el Café de Flos a debatir ideas y marcar tendencias. Los edificios del siglo XVII han sido preservados, pero el cambio ya es notorio. Saint-Germain-des-Prés está entre los barrios residenciales más caros de París. Tu eres mi pleno Mi balada en la mar Mi cielo en la tierra Juliette Le Beaujour Tu eres mi dimanche Mi bouquet pervanche Mi pequeña souris blanche Juliette Le Beaujour Casas de diseño, anticuarios y muchos cafecitos para vivir una experiencia que duró 10 años. Aquí, iba a nacer el impresionismo. Acá se encuentra el Instituto de Francia que alberga la Academia Francesa y la Academia de Bellas Artes. Sigue siendo el Barrio de las Galerías de Arte por excelencia. La iglesia San Sulpicio hermosa y central se hizo famosa por haberse filmado el Código da Vinci. Iglesia San Sulpicio donde se filmó algunas partes del Código da Vinci. Seguimos andando y vemos un edificio de la Belle Époque. Aquí es donde vivía D'Artagnan el capitán de los mosqueteros del rey Luis XIV. Su famoso libro Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas fue publicado en julio de 1844. Bellas imágenes aparecen en este recorrido integral de un lado y otro de las márgenes del río Sena. Y de pronto, hacia la izquierda aparece la bóveda de vidrio del Gran Palacio de París. El Gran Palais o Gran Palais de Champs-Élysées que comenzó a construir en 1897 para albergar la Exposición Universal de 1900. Conforman un entorno monumental conjuntamente con el Petit Palais y el Puente de Alejandro III situado en el Arrondissement VIII. a la izquierda, podemos admirar el Jardín de las Tullerías que es el Gran Jardín del Louvre y donde aparece el Pebetero, un gran globo aerostático del Caldero Olímpico, gran anfitrión en los Juegos Olímpicos 2024. Ahora vamos en busca del Louvre en toda su inmensidad. Mide 700 metros y resume ocho siglos de historia. Muchas fueron las modificaciones edilicias que sufrió, ya que al comienzo el Louvre fue un castillo, una fortaleza militar construido en la segunda muralla defensiva a partir del año 1190. En los tiempos del Renacimiento se colocó la primera piedra. El rey quería una nueva residencia en París. Las arquitecturas medievales ya no les convenía. Estaban pasadas de moda y requirió una residencia moderna de estilo renacentista. de los tiempos Con Francisco I se comenzó la construcción del actual Palacio Louvre. Luego, todos los soberanos, hasta Napoleón III, han participado de la remodelación. No pararon de agrandarlo y embellecerlo. 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 Vamos avanzando para ingresar a la isla de la Cité, ubicada en el premier arrondissement o distrito número uno. Es la historia. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort et près de toi je rêve encore. Oh, oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette, non, je ne voulais pas tout ça. Adieu, Susanne. Adieu. Adieu, papi, la riboche. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Marcel, ça va, que te parece esta belleza, ¿dónde estamos, eh? Ah, divino, todo es deslumbrante, ¿no? Yo digo que uno viene a París, va y viene y quiere volver siempre. Y uno la ve distinta cada vez que viene. Exactamente, exactamente, bueno. Bueno, ahí, al lado del Sena, miren ustedes qué belleza. Claro, París está recién terminado los Juegos Olímpicos, con lo cual a veces se ve no tan, digamos, un poco vallada o cercada algunos parques inmensos, pero bueno, es así. Pero siempre con esa belleza deslumbrante. La Conciergerie, llamado también Palacio de la Ciudad, fue residencia de los Reyes de Francia entre los siglos X al XIV. Terminó convertido en prisión del Estado en 1392. La prisión ocupaba la planta baja que bordea el muelle del reloj y las dos torres. Este lugar era considerado como la antecámara de la muerte. Fue desde aquí que la reina María Antonieta se dirigió al patíbulo. ¡Gracias! 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 La torre del reloj tuvo una profunda restauración en 2012 y se lo considera el reloj más antiguo de París. El arte gótico en la Iglesia de San Chapelle fue construida por el rey Luis XIV para albergar una reliquia de la corona de espinas, actualmente guardada en la cercana Catedral de Notre-Dame. La Saint-Chapelle del siglo XIII está considerada una de las obras cumbre del período radiante de la arquitectura gótica, con algunas de las vidrieras más exquisitas de Europa. Fue construida para albergar las reliquias adquiridas por el rey San Luis de Francia. Gracias a las innovaciones del sistema constructivo gótico, prácticamente carece de paredes, mostrando en su lugar multitud de ventanas que filtran la luz a través de las vidrieras policromadas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la explanada de la Catedral de Notre Dame. Se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuanto se construyeron en estilo gótico. Su construcción comenzó en el año 1163. Y a lo largo de su historia se modificó de manera frecuente. El 15 de abril de 2019, el edificio sufrió daños catastróficos a causa de un incendio. Dos tercios de la techumbre fueron destruidos. La aguja central cayó y los rocetones quedaron dañados. La noche del incendio, Macron anunció que la catedral sería restaurada. Si bien el presidente deseaba reconstruir la catedral en cinco años, a tiempo para los Juegos Olímpicos París 2024, los arquitectos estiman que el trabajo puede durar entre 20 y 40 años. Sin embargo, París espera que las puertas de su histórica catedral se abran el próximo 8 de diciembre de 2024. La remodelación completa de la explanada y los espacios colindantes a Notre Dame se espera que esté terminada hacia finales de 2027, de la mano del arquitecto y paisajista Bas Smets y su equipo. Se ha sugerido reconstruir el techo con láminas de titanio y serchas de acero. Otras opciones incluyen el plomo original y la madera, o una fusión de lo antiguo restaurado y lo nuevo. Se anunció un concurso de diseño arquitectónico para una nueva aguja, adaptada a las técnicas y los desafíos de nuestra era. Al ser patrimonio de la humanidad, se debe preservar la historia artística y arquitectónica del monumento. Al ser patrimonio de la humanidad, Inconcundiblemente estamos en París, amigos. Escuchan la música. Es realmente como que completa esta atmósfera increíblemente bella que tenemos y sobre todo frente a la catedral de Notre Dame. Esta catedral que ustedes la ven ahora sin las cúpulas, pero bueno, miren estas agujas que se han quebrado y una se reconstruyó totalmente y en diciembre se va a inaugurar nuevamente. Estamos viendo esto en plena obra, pero bueno, adentro de la catedral va a estar todo impecable para el 4 de diciembre que se va a hacer la inauguración. Bueno, esto es así. Nosotros representamos las realidades del mundo. Lamentablemente nos faltan, pero París, los parisinos, toda Francia sintió mucho esta pérdida tremenda que sufrió París. Pero bueno, la reconstrucción y el reciclaje sirvieron para que hoy alguna aguja brille entre nosotros. Turismo y hospitalidad. 33 años de pasión por los viajes. ¡Gracias! 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 Seguimos el itinerario y nuestra curiosidad va en aumento. El río Sena nace en la región de La Borgoña. Entra a París por el este y sale por el oeste. Luego, más adelante, cruza la región de Normandía y termina desembocando en el Canal de la Mancha. Como es un río navegable prácticamente en todo su curso, es fundamental para la economía fluvial. Salud, Salud, saludo. Como un garçom, moi j'ai ma moto. Como un garçom, je suis du rodeo. C'est la terreur a dos cents al an. Como un garçom, como un garçom. Je n'ai peur de rien. Como un garçom, moi j'ai descapin. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Como un garçom. Se han encontrado más de 30 especies de peces en el Sena. El pez siluro, que se confunde con el pez gato, es casi una plaga en el río y pueden llegar a medir hasta 3 metros y pesar 100 kilos. Es una especie invasora que daña la fauna autóctona. ¡Suscríbete al canal! Hola, en donde te conocí, a tu finita y vení, te das un color rubí. Mi pelas hace canción, cuando te quedo cantando. Bueno, no me acuerdo más. Muy bien, muy bien. En París cantando, en Correntino, en Chavilla. Ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Luego, desembocamos a una bella plaza privada, llamada Jean XXIII, donde los jardines se muestran naturales, como creciendo a su libre albedrío. Vamos ingresando de a poco a la Capilla Saint-Jacques, construida en 1360. Aquí podemos ver las diferentes influencias en su construcción, ya que se entremezclan los estilos gótico, barroco y el clasicismo francés. En el barrio latino, otra gran obra arquitectónica nos deslumbra. La iglesia de San Severín, construida entre los siglos XV y XVI, de estilo gótico flamígero, donde la característica fundamental es el embellecimiento de elementos técnicos y decorativos. Su gran órgano tubular deleita la vista y los oídos. El flamígero toma preferencia hacia formas vegetales, junto con motivos naturalistas. El lenguaje flamígero encontró su expresión más exitosa en fachadas, en donde el movimiento se libera curvándose y retorciendo líneas, remolinos, formas curvilíneas y tracería. Se quiere crear un movimiento dinámico a los ojos del observador. Al salir y caminar por el barrio latino, todo es familiaridad y cotidianeidad. Sus angostas callecitas, con pequeños restaurantes de todas las procedencias, invitan... Cocina griega, marroquí o árabe, atraen. ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? Sí, el restaurante grec. El restaurante grec. Ah, el restaurante grec. ¡Ah, qué maravilla! No tengo miedo, la suerte se verá. Si esto no va a durar, o quizás solo unos meses, ¡Voilà, yo comienzo ya a angustiar! Cris después, cris ya no habré más conmigo. ¡On conoce la presión! ¡Tú te sientes un poco solo, el mundo sepa que una presión! En todas las esquinas, haciendo ochava, o aún de manera lineal, las extensas filas sobre la acera, mirando hacia la calle, tientan. Tratorías, restaurantes, pequeños y aromáticos cafés, siempre dispuestos a recibirnos. Donde el rito de una exquisita croissant se cumple a rajatabla. ¡Verdad la tête en enfer! ¡J'ai peur de perdre la tête en enfer! ¡La suite ton verra! En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit, t'es dangereux, mais t'es mignon. Plus et trauma comme, oh non. Qui va me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais quand c'est pimenté. Tu vas plus les autres quand je suis dans les pages. Par mes femmes, toi t'es envoûté. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais moi calan. Par mes femmes, toi t'es envoûté. Ahora estamos pasando frente al Museo d'Orsay, uno de los más atractivos para visitar, con colecciones del siglo XIX, dedicado a las artes plásticas. C'est mon petit j'aime, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Grand-mère est parti, je perds la vie. Un an plus tard, je trouve la raison de vivre. Quand je l'ai porté, le monde... Expone la mayor colección de pinturas impresionistas, al igual que notables conjuntos de pintura simbolista, realista y académica. Más de 5.000 pinturas componen la colección, con una vasta muestra de gran creatividad. C'est mon petit j'aime, elle m'a rendu bête. C'est mon petit j'aime, elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle veut, je lui donne, je ferai tout pour elle. Quand elle grandira, je lui parler des hommes. Plus tard, ma maman lui apprendra à être une femme. Este museo fue originariamente una estación de tren. Por eso, su arquitectura despierta tanta admiración. Sous-titrage ST' 501 Ya estamos viendo el monumento a Juana de Arco. Una estatua ecuestre dorada. Eso nos indica que vamos entrando al barrio de la ópera, primer centro de negocios de París. Este barrio fue construido en la época de Napoleón III, quien propició coordinar las primeras exposiciones universales, lo que daba la posibilidad de abrirse al turismo de alto poder adquisitivo. Magnates y empresarios se alojaban en hoteles de gran categoría. L'India de la Fin Se propició la construcción de un teatro que debía ser el centro de lo más grande del mundo, dedicado al arte lírico. El concurso lo ganó el arquitecto Carlos Garnier, quien se inspiró en Palacios Reales, dándole gran importancia a los salones para que los asistentes se sintieran de la nobleza. No, 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 no hubo adquirido. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé avec mes souvenirs. Actualmente, su frente es una copia e imitación de la verdadera fachada. El rey Napoleón III fue quien lo inauguró en 1875, pero nunca lo vio terminado. Frente al Teatro de la Ópera, el Café de la Pé, con su profuso decorado, fue también obra de Carlos Garnier. No, rien de rien, no, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale. Ahora vamos camino a la Plaza Vendôme, la plaza más hermosa de París. Fue el rey Luis XIV quien mandó a construir esta plaza real, y fue concebida como un complejo de palacios en dos semicírculos perfectos. Ambos lados son similares. Las familias pudientes compraron esos palacios con la condición de no modificar las fachadas. Vemos a la derecha el Hotel Ritz, y luego el Ministerio de Justicia. El resto de los edificios son reconocidas joyerías. En el centro, la Columna de Austerlitz. Napoleón Bonaparte la mandó a construir para celebrar una de sus más importantes victorias, las Batallas de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. Se inspiró en la Columna Trajana de Roma, esta revestida con bronce, y fue realizada con el bronce de los camiones fundidos. Más de Pabagas, está elegido. Más de la Columna Trajana de Bosque, patrón con el extraterrestre. Fue Fue la Floral de Tres Emperadores. Más de la Columna Trajana de Bosque, Más de la Crauna de Bosque, Más de la Olajana de Bosque, Más de la Tres Emperadores. Más de la Grande Habit grid de la Crespo, Más de la Crescilla. en 1836 fue inaugurado el arco del triunfo la avenida se va a convertir en centro de negocios comercios y oficinas de las más prestigiosas marcas desde esta plaza convergen 12 avenidas y debajo está la tumba del soldado desconocido donde se ve la llama del recuerdo todos los días a las 18 horas se realiza una ceremonia oficial para que nunca se apague recordando el horror de lo que fue la primera guerra mundial el puente del alma es el túnel donde diana princesa de gales falleció en 1997 el pasado 31 de agosto se cumplieron 27 años de este fatídico accidente sobre este túnel se levanta la llama de la libertad réplica a tamaño real de la llama de la estatua de la libertad este monumento conmemora la amistad franco estadounidense y agradece a francia la restauración de la estatua de la libertad se ha convertido en un lugar de homenaje a lady d por parte de sus admiradores la plaza se llama desde de 2019 plaza diana la verdad la verdad nos trae a llorar todas nuestras palabras no podemos expresar la alegría que nos ha dado a través de los años y parece a mí que has vivido tu vida al regresar al hotel nos espera la gran cena y un festejo de cumpleaños después de vivir un luminoso día recorriendo los íconos de parís colmados los ojos y el espíritu de tanta belleza llega la hora de apagar las velitas y en todos los idiomas el cumpleaños feliz se hace presente no son muchos los que deciden venir a festejar su cumpleaños a parís se ha conformado un gran grupo humano donde la juventud puso su nota de frescura y espontaneidad ¡Felices estamos en poder brindarles momentos de auténtico disfrute! ¡Felices estamos en poder brindarles momentos de auténtico disfrute! ¡Felices está en poder brindarles momentos de auténtico desde activar las velitas � JBV Sous le ciel de paris s'envole une chanson Sous le ciel de paris s'envole une chanson El buen aire se construyó en un aire para ellos. Volte a su agencia de viajes o en Sintectour al 011 55 54 70 18 www.bexiu-mediosintectour.com.ar Europa es Bexiu con Sintectour. Los mejores viajes acompañados. ¡Suscríbete al canal!